el acorde de re bemol en una de sus varias formas que estaba mostrando se da en el cuarto traste que tener entonces en cuenta esta formación ya tenemos otra información adicional cuerda 6 y 5 lo se tocan ya vamos a ver entonces la manera en cómo encontrar esta formación donde tenemos que tocar cuarto traste podríamos mirar cómo hacer cejilla desde esta parte desde cuerda número 4 y ya mirar entonces estas otras tres notas como tocarlas pero ese acorde es muy parecido por ejemplo el acorde de si mayor en su posición natural